Hola a todos chicos, espero que estén súper bien aquí Doki y los saluda nuevamente desde un gameplay de Spellbreak En este caso vamos a jugar una partida en solo y vamos a ver qué tal nos va, vamos a la siguiente partida Bien chicos, acá ya comenzamos y como verán tenemos un montón de enemigos a los costados y por todos lados Así que dejemos un poquito de eso, se liquiden Yo quizás me trate de equipar un poquitito por lo menos para resistir un par de ataques Hay alguno que cae muy cerca mío, acá, acá, bien, 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 ahí Y agarramos esto Nos equipamos rápido Mejoramos esto Estas botas no, no Si por acá no cayó nadie Podríamos equipar Uy, movimiento épico No nada Listo, vamos hacia el punto Vamos full equip por lo menos Ah no, nos falta La skill especial A ver si podemos conseguir una No, otro antelete épico Acá La de volar Acá ya estuvo alguien me parece Teletransporte, volar Me quedo con la de volar Listo, vamos Vamos a ver el mapa Estamos, no estamos muy lejos Vamos a ir viendo Vamos a subir acá un poquito más arriba Cosa de ver a todos los demás Antes de que nos vean a nosotros A ver O quizás yo también me dejo ver No No veo a ninguno En principio Vamos a seguir Nuestro secundario es viento Acá estuvo alguien Espero que ya se haya ido No Hay que ir a este No No me convence nada de lo que había ahí Allá me pareció haber visto algo No No No, no había nadie Y eso ya palmaron varios Va Los exiliaron a varios En cualquier momento me cae uno Con de todo Y bueno Ahora todos se van a venir hacia el medio El que eligió esta zona es muy buena O sea Te podés equipar con todo En esta zona Si caes solo por supuesto O si eliminás al que haya caído con vos Es una muy buena zona Pero la verdad que Necesito ir hasta el centro Ir mejorando a mi personaje Porque no lo mejoré con absolutamente nada O sea Si están dando con algo Vamos a ver si lo logro encontrar Aunque la tormenta se está acercando Allá hay alguien A ver si Ahí Perfecto Bien A ver que tenía De bueno De bueno No tenía nada Vamos Acá hay algo Lo malo de esto Es que nos pueden atacar Y allá hay alguien más Allá veo Alguien más Lo dejamos pasar Por ahora Para ir hacia No ¿Qué es eso? ¡Epa! Acá está ¿Qué pasó con ese? No entiendo ¿Qué pasó? Pero bueno Se viene la tormenta Hora de volar Hora de volar Hora de volar Listo Volé No sé en dónde caí No sé No tengo Visibilidad de ninguno Me parece Espero que nadie me haya visto Yo quería evitar Ir volar Justamente Para que no me vieran Todos Pero bueno Por lo menos Por lo menos Ya exiliamos A dos Quedan 14 Jugadores Estamos cerca De Allá hay alguien A ver si Desde acá Le podemos Liquidar Me parece Nos estamos Metiendo En pelea ajena Pero bueno ¿Quién les mandó A enfrentarse ahí? Ahí Bien Otro liquidador Tres exilios Bien Vamos Mejor de lo que pensaba Chicos A ver si podemos Tomar lo que tenía Este sujeto Tenía buenas cosas Buenas cosas Unas cositas Sí Ahora sí Vamos bien Llego a tener Uno de rayos épicos Uy Qué lag Qué lagazo De pego ahí ¿Qué pasó? No sé Parecía como que se me trabó La barra espaciadora Más el lag Eso fue bastante Detal Quedan ocho Todavía Vamos a ver Si los encontramos Estamos entre los siete No es tan fácil Llegar hasta este punto Chicos Yo sé que un montón De ustedes han llegado A salir primeros Y todo eso Pero no No es tan sencillo Como parece Y más Más que nada Así comentando el juego Porque si estuviese Del todo concentrado Quizás me vaya Un poquito mejor Y además De que obviamente Hay partidas Que Que la juego Y que son tan Pésimas Para mí No Que directamente No las Me pareció ver Alguien Allá había A ver Que no nos vea ¿Dónde está el punto? Estamos muy lejos Bastante Vamos hacia el punto No sé si por acá Convenga ir Allá lo veo El sujeto Vamos a tratar De acercarnos Un poco más No sé si este Sabrá que lo estamos Sigiendo ¿No? Vamos a meternos Él ya Aumentó su nivel Creo que se hizo Invisible No Tengo que huir No me va a dejar huir ¿No? Uy Vamos No Me mató Bueno chicos Quedamos entre los cuatro Me parece No me mató El Que me estaba Atacando al principio Y bueno Espero que igual Les guste la partida Uy ahí se Vio con el sonido Espero igual Les haya gustado Les haya gustado Los exilios Que tuvimos Que bueno No sé Exilios realizados 10 Asistencia cero Daño infligido 1174 No sé ¿Qué es esto? Pero yo creo que exilié Solo a tres O cuatro Bueno chicos Espero que igual Hay exilios realizados Tres Perfecto Bueno Fue bastante bueno Exiliamos a tres Quedamos en cuartos lugar Voy a traer más partidas Chicos Así van viendo Como voy mejorando Y demás Por favor Si se pueden suscribir Se los agradecería muchísimo Si pueden compartir el video Y ya saben Que en el canal Tenemos un video De como descargar Este juego De forma gratuita Ya que es un Battle Royale Free to Play Así que espero que se los aprovechen Muchísimo Está bastante bueno Es muy entretenido Eso sí Me estoy viciando De a poco Así que tengan cuidado Con el video Chicos Espero que sigan Súper bien Chau chau Si No No ¡Suscríbete al canal!